He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Silencio y en tu puerta Al llegar hasta el umbral Un candado de dolor Retuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa Senta y quieto Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor? Ya me alejo de tu casa Y me voy Yo ni sé dónde Sin querer Te digo adiós Y hasta el eco de tu voz De la nada me responde La cruz de tu candado Por tu pena Yo he rezado Y ha rogado en tu corazón Una lágrima hecha en la flor De mi pobre corazón Nada, nada, nada queda en tu casa Feliz, esa inquietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor? ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido